Nos vamos a Tárrega, una pequeña ciudad de Lérida, que hace algo más de 30 años consiguió colocarse en el mapa teatral gracias a su feria de teatro en la calle. Firatárrega es este fin de semana, pero nosotros hemos estado allí los días previos porque algunos espectáculos que se presentan empezaron a prepararse mucho antes. Desde hace 33 años, en septiembre, la ciudad leridana de Tárraga se convierte en un enorme escenario. Firatárrega es un gran escaparate que llena plazas, calles y espacios insólitos con las propuestas más variopintas y arriesgadas. Pero su labor va más allá de los días de la feria. Su propósito de estimular la producción de espectáculos se concreta en el proyecto de apoyo a la creación. Seleccionan una serie de compañías y siguen su proceso creativo hasta el estreno en la feria. Estamos acogiendo compañías que disfrutan de una residencia en Tárrega. Se trata de grupos que trabajan hasta un mes en nuestra localidad. Ellos se concentran y disfrutan de un acompañamiento que desde el equipo de la fira se ofrece. Un acompañamiento que es tanto artístico como administrativo o técnico y también de profesionalización en términos de venta y acceso a mercados. Onda Durto Teatro lleva un mes trabajando en este espacio. Venimos de un periodo de pruebas bastante largo, pero es aquí que está fermentando un poco el espectáculo, que está aprendiendo cuerpo, que está aprendiendo vida. La vocación internacional de Firatárraga no se limita a la presencia de más de 200 programadores extranjeros. A las compañías de aquí se les abre el mercado exterior, pero muchas de fuera también tienen aquí su espacio. Estamos trabajando con artistas que vienen del mundo del circo, de la creación contemporánea, de las artes del movimiento, artistas visuales. Las artes de calle pueden ser toda aquella actividad artística que se represente en el espacio público y así lo entendemos. Producciones con mucha personalidad que creemos que pueden tener buena cabida en los mercados internacionales. El espectáculo se llama Ciara una volta, y es un espectáculo que se inspira a los racontes que cada persona tiene en el propio bagagio personal, que entonces tiene en la propia memoria de cuando era pequeño. Además, Firatárraga ha fundado el único máster en creación en artes de calle en colaboración con la Universidad de Lleida.